Buenas tardes, vamos a empezar nuestro público en esta mañana. Damos gracias a Dios por quien nos ha permitido estar en su casa. Es un día muy hermoso, muy soleado, muy caluroso. Damos gracias a Dios también por quien nos ha dado este año. Vamos a leer la palabra de Dios en el saludo 84. Vamos a bendecir, por el nombre del Señor. Saludos 84. De 1 al 4. Después de este saludo, vamos a hacer la oración de presentación. Juntos dice la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Andela mi alma y aún ardientemente desea los actos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Aún que el corrión haya casa y la corondrina abrido para sí. Donde ponga sus polluelos cerca de tus andares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Por eso. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, nos acercamos ante tu presencia para glorificar y alabar tu nombre, Señor. Para apartar este día, Señor, muy especial y unirnos en nuestras voces para glorificarte, Señor, para ensalzarte, Señor. En este día, todos tus hijos te alaban y te glorifican, Padre Santo. Por lo tanto, también nosotros lo hacemos con gozo, con alegría, Padre, sabiendo que tú eres el que domina todas las cosas, Padre. Que tú eres dueño y Señor de todo cuanto existe, Padre. Toma, pues, el control de este día tan hermoso, Señor, de este culto, Padre. Que sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre, prepara nuestra vida, nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para que podamos enfocarnos, Señor, en darte solamente la alabanza que tú mereces, Padre. Te damos gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con dos himnos, la tecla, o el David, nos va allá con estas alabanzas, el himno solo a Dios la gloria, y el otro himno, a Dios sea la gloria. Número uno, es el himno. Número uno, es el himno. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, dar gracias a todas estas alabanzas. Padre, muchas gracias por permitirnos alabar y glorificar tu nombre a través de estas alabanzas, Señor. Solamente no recibe la honra y la gloria, Padre, porque tú, Señor, eres Dios eterno. Tú eres Dios que creaste los cielos y la tierra. Señor, hiciste todas las cosas en perfección. Padre, de tal manera que hasta ahora lo disfrutamos, que hasta ahora, Señor Dios, vemos tus maravillas en cada momento. En cada cosa que vemos, Señor, vemos tu obra, Padre Santo, los cielos y la tierra que tú formaste, Padre, y todo lo que en ellos hay, Señor Dios. Padre, produciste al hombre en la tierra para que vivas, para que te alabe y te glorifique, Señor, para que hagas sus actividades también, glorificando tu nombre, Señor. Señor, gracias te damos en esta hora. Recibe, pues, todo honor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, este, vamos a seguir, adelante vamos a leer una porción de la palabra de Dios, amén. Juan, este, primera, Juan, primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 al 9, bueno, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en forma alternada. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se han manifestado lo que hemos pensado. Pero sabremos que cuando él se manifieste, seremos un gran saludo, porque le veremos a la como de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comenta el pecado, incluye también la ley, pues el pecado es sin fracción. Y sabéis que él, que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Juntos, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque no es nacido de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, confesando nuestros pecados. Voy a pedir a Jonathan que nos guíe con esta oración, en una oración de pecados. Amén. Padre, en nuestro plazo, gracias a Dios por esta oportunidad que nos hace concentrarnos en tu casa, y poder alabar a todos estos hombres, poder ponernos a cuenta también contigo, Señor. Señor, porque sabemos que hemos hecho mal delante de ti, que te fallamos, que nos fallamos en tu palabra, cientos de veces, Señor. Tratamos de ir en camino, Señor, pero a veces empezamos, que nos haces en nuestra vida, Señor, que nos haces caer a veces. Padre, Padre, queremos que tenga la victoria de nosotros, que nos pueda aceptar, que nos pueda recibir, Señor, en nuestra oración. Dios, acepta nuestra ofrenda, Dios, acepta nuestro sacrificio, Señor, en nuestros cantos, nuestra adoración, en nuestra oración, Señor, que nos pueda explicar. y 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 vamos a entonar un himno en el monte calvario número 153 recordando que ahí nuestro señor llegó nuestros pecados en la cruz y 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 Salmos 119 y 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbré a mi camino. En ese momento vamos a escuchar la reflexión de la palabra de Dios. En esta mañana voy a invitarlos a que nos queden en sus Biblias. Primera carta de los Corintios, capítulo 10. Primera carta de los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 23, 23. Vemos alternadamente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la caldecería comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y cree y sirve, de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien no digiere, que esto fue sacrificado a los ídolos. Uno como hay, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, no participo, ¿por qué he de ser censurado a los que yo le dije con gracia? Si pues coméis o coméis, o hacéis otra cosa, hacéis todo para la gloria de Dios. No seáis a piesos, ni a los míos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando el propio beneficio, sino a de muchos para que sean salvos. Amén. Vaya, damos gracias a Dios. Dios mío, santo Señor, sea que nosotros en esta mañana, que podamos reflexionar en tu palabra, Señor, que podamos entenderla, que podamos recibir también, Señor. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a estar meditando con estos versos. Empezamos con el verso 23. Vamos a reflexionar de una manera que es expositiva. El verso en el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino al de otro. Bueno, pero aunque nada, hermanos, tal vez deberíamos entender también un poco cómo es la perspectiva del apóstol Pablo, cómo es la visión del apóstol Pablo. Vamos a entender que el apóstol Pablo era una persona liberal en su época de pensamiento o conservadora en su época, entendiendo lo que eso significa. Es decir, parece que va a entender en los versículos 29 y 30, sobre una perspectiva que él tiene de las cosas un poquito más liberal. En el sentido, cuando él habla de que si un incrédulo dice, te invita a un festín, a una fiesta, y si tú quieres ir, ve, de esa forma. Entonces, puede sonar, puede parecer que el apóstol Pablo es un poquito más extrovertido, más liberal en ese sentido que muchos otros cristianos, que son más celosos, incluso son más ilegalistas, es decir, no puedes participar con esas personas, porque esas personas son no cristianas, por lo tanto estarías participando con ellos y no agradando al Señor. Entonces, ¿cuál de los dos pensamientos son válidos? Esa es la pregunta, ¿cuál de los dos pensamientos es válido? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es algo muy difícil, hermanos, en el versículo 24. Que ninguno busque su propio bien, sino el de la otra persona. Sino el de tu amigo, el que está aquí a tu lado, el de tu propio. ¿Cuántos podemos vivir así, hermanos? ¿Cuántos podemos vivir de esta forma? De no buscar su propio bien, sino el del otro. Esto es un reto más que difícil. Para muchos creo que puede ser fácil, el no pensar mucho en sí mismo, no ser valoroso, orgulloso, egoísta, y pensar en el reloj, en los demás. ¿Cuántos podemos vivir así? ¿Cuánto tiempo podemos hacer eso? Porque creo yo que son lapsos de tiempo, no todo el tiempo somos así. A veces nos portamos bien y después nos portamos egoístas. Es decir, por momentos somos. Por momentos cumplimos y por momentos no cumplimos. Eso está relacionado también con el pecado, que es el pecado para nosotros. ¿Qué es el pecado? Y siguen diciendo de todo lo que se vende en la carnicería a comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Recuerden que el pueblo judío, hermanos, tenía ciertos alimentos como prohibidos. Ciertas carnes no se podían comer. Los judíos tenían esa cultura. De que ciertas carnes, ciertos animales están prohibidos para comer. Entonces, a simple vista uno puede decir, de hecho hoy en día, ¿no? Hay regiones aquí en nuestro país, donde consumen cierta carne que en otros regiones no la consumen. Ya sea que estén prohibidas, ¿no? O ya sea que culturalmente no está bien, ¿no? Es decir, no es un costumbre. Por ejemplo, hay regiones en el sur, donde comen ciertos animales muy raros de campo. ¿Qué tú puedes decir? ¿Pero cómo comen estos? Bueno, es un ejemplo. Por eso dice el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comen, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y después lo explica, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa es una respuesta que él le da, si tú preguntaras, pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? Es uno de comer lo que haya por motivos de conciencia. Y su respuesta es, del Señor es la tierra y su plenitud. Pero hay una palabra clara, más adelante, y ahorita la vamos a ver. Si algún incrédulo, a ver, ya lo leímos, o si invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Si algún incrédulo te invita, pero si tú quieres ir, si tú quieres ir, ve, y no preguntes, por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ok, esto te va a entender que cuando, nos va a entender, yo recuerdo que, que alguien cuando estaba, no un joven, más niño, eh, le gustaba ir, más o menos invitaron, a un festín que iban a tener en la casa, no, y, pues él fue. Entonces, tal vez él no sabía, cuál era la razón, por qué están celebrando, pero parecía que posiblemente, estaban celebrando, a, a este día, de los muertos, ¿no? Es una tradición, en nuestro país, entonces, había panes, y bastante comida, ¿no? La tradicional, y pues, él consumió, hay una de dos, puede que consumió, sin saber, cuál era la razón, del festín, pero alguien se levanta, y dice, mira, este, estamos celebrando, eso, y lo otro, lo otro, bueno, pero lo delante, dice el apóstol Pablo, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar libertad, por la conciencia de otro? Al principio, estábamos pensando, que se lo está refiriendo, a nuestra conciencia, en los primeros versos, podemos entender, y podemos pensar, ah, él está hablando, de nuestra conciencia, pero dice el apóstol Pablo, no, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar, mi libertad de Cristo, por la conciencia de otro? Ese es otro tema, la libertad de Cristo, y hay que entender bien, estos temas, hermanos, porque si no, nos vamos a volver cristianos, deineristas, de estos hermanos, que son muy fanáticos, religiosos, que cuidadito, vas a ir acá, que cuidadito, vas a hacer esto, que no, 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 esto no le agrada a Dios, y esto, y ya son como los jueces, ¿qué podemos entender, hermanos, cómo, cómo lo entendemos esto? Ciertamente, esto está relacionado, con aquel texto, de no ser propiesos, fuera a Dios, y luego, ¿por qué? Porque si uno es cristiano, y yo tengo un amigo, que no es cristiano, y me invita, pues, a su casa, a comer, a una comida, entonces, entre la comida, de repente, se le ocurre, invitarte, una cerveza, por así decirlo, por motivos, de conciencia, no la tuya, sino la de él, tú, ¿quién vas a decidir? no puedes consumir eso, por conciencia, de tu amigo, del otro, ¿qué va, qué va a pensar de ti, qué va a hablar de ti, lo vas a desanimar, él va a decir, nada, que él también es como todos, ¿por qué? ¿qué es la libertad en Cristo? Versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué debe ser censurado, por aquello de que doy gracias? Esa es la palabra clave, la de la actitud del Señor, por eso, versículo 26, porque del Señor es la tierra, y su plenitud, si algún incrédulo los invita, si del Señor es la tierra, y su plenitud, hermanos, y nosotros agradecemos, cada vez que desanimamos, cada vez que comemos, cada vez que cenamos, cuando nos levantamos, cuando nos dormimos, hacemos lo que se dice, consagrar al Señor, los alimentos, los consagramos, los bendecimos, es decir, damos gracias al Señor, pero no solo es eso, eso quiere decir, también que, lo que sea que estemos comiendo, ya lo consagramos al Señor, ya demos gracias a Dios, por eso que está ahí, y lo podemos comer en libertad, lo podemos comer con confianza, y si yo con agradecimiento, participo, ¿por qué de ser censurado, por aquello de que no hay gracia? Entonces, ¿cuál sería la clave, hermanos? no vayamos a entender también, que es un pretexto, porque no seríamos buenos cristianos, de agarrar cualquier cosa, y decir, ah bueno, voy a consagrar al Señor, ya puedo comer, y no esté pecando, tampoco, tampoco, no seríamos buenos cristianos, y los buenos cristianos, podemos discernir, entre el bien, y lo malo, entre lo bueno, y lo malo, treinta y dos, no seáis tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, no seáis tropiezos, ni a los cristianos, ni a los no cristianos, ni a la iglesia de Dios, eso, de eso debemos tener mucho cuidado también, de no ser piedras de tropiezos, porque muchas veces, por nuestra culpa, personas se desaniman, se van, por nuestras acciones, ¿cuántas personas, no se han ido, por culpa de otros hermanos, por el testimonio, de otros hermanos, muchas, muchas personas, muchas personas se han ido, se han peleado, han visto que, tal hermano, actúa de tal forma, y dicen, no, es igual, como los demás, podemos llegar a ser eso, podemos llegar a ser piedras de tropiezos, podemos llegar a desanimar, a los hermanos, por eso, que también esto se aplica, en nuestra vida cotidiana, los que salen, fuera de este lugar, los que van a, a otros lados, hacia el trabajo, al mercado, a donde quiera que uno va, siempre uno debe de tener presente esto, hermanos, de, uno, tener en mente, presente, la presencia de Dios, de cuidar tu testimonio, como, como hijo de Dios, no tienes que tener miedo, no tienes que tener vergüenza, de decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, hijo de Dios, por lo tanto, hermanos, si usted, no está lo suficientemente maduro, espiritualmente, en la palabra, con más razón, debe de cuidarse también, debe de cuidar sus hábitos, sus pasos, sus palabras, en el entorno, donde usted está, porque recuerde, que las personas, con las que usted está, puede que no sean maduras, no tengan, esta, conciencia, a la que se refiere, el apóstol Pablo, a esta libertad, en Cristo, y pueda ser usted, piedra de tu pies, o damos el, es importante, a veces, nos descuidamos, delante de la gente, a veces, podemos, ir a las personas, sin darnos cuenta, podemos ofender, sin darnos cuenta, ahora, texto clave, hermanos, versículo 31, si pues, si pues, coméis, o bebéis, o hacéis, cualquier cosa, otra cosa, haciendo todo, para la gloria de Dios, este es un texto, claro, hermanos, ser agradecidos, con Dios, ser, comamos, sea que elevamos, dice, apóstol Pablo, dar gracias, a Dios, ser agradecidos, haciendo todo, para la gloria de Dios, se aparece el texto, que dice, sea que elevamos, también, sea que elevamos, del Señor, del Señor, esta tierra, y su plenitud, soberanía de Dios, debemos, de tener presente, esto hermanos, debemos, de tener, la soberanía de Dios, en todas las cosas, en todo lo que acontece, la soberanía, y dar gracias, a Dios, dar gracias, al Señor, porque hay comida, porque hay bebida, todo lo que hagamos, hacerlo con la gloria de Dios, gracias, hay muchas personas, que se lo pasan, diciendo cada rato, gracias, gracias, por cualquier, cosa, si va a tomar algo, gracias al Señor, si vamos a comer, gracias al Señor, cualquier cosa, que hagamos, que sea por el honor, y por la gloria de Dios, yo sé que es difícil, hermanos, a veces, esforzarnos, no buscar lo nuestro, no buscar satisfacer, nuestros deseos, nuestros, nuestros sueños, muy egoístas, a veces, que tenemos, y buscar el bien del otro, buscar, agradar al otro, para glorificar al Señor, porque el Señor, se glorifica también, cuando nosotros, hacemos bien, a las demás personas, el Señor se glorifica, cuando hacemos bien, a nuestros propios, cuando agradecemos, por la comida, por la bebida, que el Señor nos da, ahí se está glorificando al Señor, eso debemos de entender, cuando ustedes trabajan, cuando ustedes están trabajando, también, ahí se glorifica al Señor, en todo se glorifica, en todas las cosas, Dios se glorifica, si, esa es la soberanía del Señor, que Dios nos bendiga, hermanos, bendiga su palabra, que, termina el versículo 33, del apóstol Pablo, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean los salvos, ese es el sacrificio, del apóstol Pablo, personalmente, es un sacrificio de ellos, en todas las cosas, agrado a todos, Él trataba, de agradarle a todos, de hacerle bien, a todos, a sus propios, no procurando, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean los salvos, que el Señor, ponga ese deseo, en nuestros corazones, también, que el Señor, ponga esa palabra, en nuestro corazón, de ser, agradables, también, a la vista de otros, ser agradables, para la vida, de otros, que ese sentimiento, también, lo ponga el Señor, en nuestras vidas, que ese don, esté en nuestro corazón, también, para ser, de bendición, para otras personas, ser agradables, a otras personas, que el Señor, nos bendiga, para nuestro Señor, nos fortalece, también. Amén. Y hermanos, después de, meditar, y reflexionar, en la palabra de Dios, vamos a, continuar, alabando al Señor, y esta vez, lo vamos a hacer, a través de, nuestras ofrendas, en ese, tratamos ofrendas, tenemos ofrendas, vamos a, ofrendar, y este, vamos a hablar, el himno, número, 838, los panes, los peces, y este, Amén. 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 repiren esta enfermedad que ha causado mucha muerte ya entonces pedimos a Dios sanidad para todos así terminamos vamos a dar gracias a Dios terminamos con esta oración Señor Padre Santo gracias por este momento que tú nos diste en estar en tu casa Señor en esta casa que ha sido construida y levantada para que tus hijos vengan y adoren tu nombre Señor Padre en estos tiempos muchas iglesias siguen estando cerradas Padre y tus hijos transmiten Señor por otros medios Padre para poder llegar a cada uno de los miembros de la iglesia a cada uno Señor que desea alimentar su alma en Cristo Padre gracias pues porque hay formas y hay maneras como tus hijos te buscan como tus hijos Señor llevan adelante tu obra Padre te pedimos Padre y te damos gracias Señor porque tú nos has cuidado nos has ayudado Señor pero mucha gente ha muerto Señor mucha gente ha fallecido por medio de estas enfermedades andan Señor andan Señor en estos tiempos Padre te pedimos que tú libres Padre a nuestro mundo a nuestro pueblo a nuestra nación Señor y que venga tu paz que venga tu sanidad Señor que tú tengas misericordia de todos tus hijos Padre así te damos gracias en esta hora Padre Señor porque tú eres nuestro Padre celestial tú Señor nos amas Padre Santo porque tú nos has escogido desde antes de la puntación del mundo y también nosotros Padre en respuesta te amamos y te glorificamos Padre porque tú fuiste el que nos amó primero Señor recibe pues la honra y la gloria Dios te bendiga Amén 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 Amén